Bueno, fíjese que todo un éxito resultó la intervención gastronómica desarrollada por la agrupación Urbana Chef del Mar, la cual tuvo como epicentro el frontis del municipio de San Antonio. Más de 400 personas llegaron hasta el lugar para degustar los manjares que los chefs prepararon para los sanantoninos. Realmente bueno y que maravilla como resaltan el sabor a los mariscos y todo. Estoy fascinada. Está muy rico, me encantó. Yo no lo cocino en mi casa, así que voy a aprovechar de comerla acá y probarlo. Sí, excelente. Yo venía pasando y me encontré con esto. ¿Te gustó con la roda? Sí, sí, muy bueno. Contentos, dichosos y muy agradecidos se mostraron los cientos de sanantoninos que tuvieron la oportunidad de ser parte de la intervención urbana gastronómica que los chefs del mar desarrollaron en el frontis del municipio de San Antonio. Desde temprano comenzaron a llegar los comensales a esta actividad preparada por esta distinguida agrupación de chefs de San Antonio quienes entregaron todo su talento culinario en esta primera de muchas intervenciones urbanas que pretenden realizar en los distintos recovecos de la provincia. Parte de esta intervención es poder darle a conocer a la gente producto local de nuestra costa, de nuestra tierra y dársela a conocer a la gente que en realidad es netamente querer hacerla con corazón nosotros como agrupación de tempranito y día trabajando en esto para que la gente pueda degustar un rico producto. Jive a la parrilla, pebre de cochayuyo y una discada de mariscos fueron los manjares que prepararon en esta oportunidad los chefs. Todo esto gracias al apoyo de Puerto Central, EPSA y el municipio de la ciudad puerto. Es muy fácil la verdad, nuestra cocina es una cocina simple pero la verdad sabrosa. Entonces más allá de complicarnos con las preparaciones, es una preparación simple con los ingredientes tradicionales de un pebre. Tomate, cebolla, ají verde, cilantro. Le agregamos el cochayuyo donde la gente tiene que tener mucho cuidado donde comprar el cochayuyo que mientras más claro es más fácil de cocinarlo y también va a ayudar al colesterol, va a ayudar a bajar un poquito de peso, ayuda a la ingesta de fibra. Así que es súper beneficioso, digamos, esta preparación súper simple, barata y muy buena. El objetivo de esta intervención era enseñar a los presentes a preparar las delicias y las bondades de nuestro mar, como la jivea y el cochayuyo, y a su vez a valorar los productos locales. Bueno, finalmente tenemos un caldillo que es a base de caldo de vaca y todo el sabor concentrado de los mariscos que están ya cocinados en el disco. Lo ideal es promover los productos del mar, los productos de acá de la zona de San Antonio. Oportunidad única e innovadora que entregaron a los sanantoninos los chefs del mar, quienes esperan próximamente sorprender con otra intervención urbana, esta vez en otro lugar del litoral de los poetas.